En este caso le vamos a mostrar lo que es la pantalla principal de LAWOS Baizala, de marca Baizala, categoría 3, que está instalado en este aeropuerto, en donde podemos ver que tiene sensores en tres puntos de la pista, en las dos cabeceras y en el punto medio. Tiene tanto sensores de lo que es viento, como de visibilidad y RBR. Además este equipo cuenta con dos cilómetros, uno en cada parte, en cada punta de la pista. Tiene también medidores de precipitación en una de las cabeceras, que es en la cabecera 1-9 en este caso, sensores de tiempo presente y radiación solar y valores de temperatura y humedad en las dos cabeceras de pista. Los valores de presión, al igual que lo que es viento, pueden ser cambiados. Por ejemplo, la presión se puede cambiar, en lugar de poner en hectopascales, se puede pasar a pulgadas de mercurio o a milímetros de mercurio. Generalmente lo más usado a nivel internacional es en hectopascales. Los valores de viento se puede cambiar y poner los valores de 10 minutos, que es los que usamos para los informes METAR, y si no, el valor instantáneo o promedio de 2 minutos, que es el que usa la torre de control, con los valores, por supuesto, promedios y mínimos y máximos. Además muestra los valores en forma gráfica y en forma texto. En esta pantalla también tenemos en forma gráfica todos los parámetros medidos y, por ejemplo, de visibilidad de los tres valores de visibilidad de los tres sensores, en las dos cabeceras y el punto medio. Además tiene los valores un poco más simplificados, con los datos puestos por cabecera de pista, en las dos cabeceras y punto medio. Esta otra pantalla es la que utiliza la torre de control, donde están más simplificados los datos y con los valores que usa la torre de control. Por ejemplo, el viento únicamente lo muestra en dos minutos y muestra las variaciones máximas en diez minutos. Además muestra los valores de base de nubes, RBR, valores de presión, temperatura, punto de rocío y ya todos los valores redondeados como lo usa la torre de control. O sea, la temperatura redondeada al valor más próximo y el QNH redondeado al valor inferior. Siempre se redondea por truncamiento. También muestra, en la parte de abajo, el último métar emitido. Esta pantalla es la que usa la torre de control. Este valor de luces de pista lo cambia directamente el observador meteorológico, pero lo informa la torre de control. De acuerdo a las condiciones de luminosidad de pista que estén utilizando ellos en ese momento, se cambia porque el valor de RBR se calcula con la intensidad de las luces de pista. Además, el sistema tiene los últimos informes emitidos, MetReport, TAF y Pronaria, que esto nos sirve a los observadores meteorológicos para saber cómo va a venir el día, si va a haber un cambio previsto, como en este caso, por ejemplo, que tenemos previstas tormentas. Entonces, el observador ya puede ir evaluando cómo va a ser la situación del día y, de acuerdo a eso, planificar las siguientes observaciones. Este equipo también cuenta con un detector de rayos en donde muestra los valores hasta 9 kilómetros, hasta 19 kilómetros y hasta 55 kilómetros a la redonda. Y muestra sobre qué sector ocurrieron los rayos y la cantidad que fueron detectados. En esta última pantalla lo que muestra es los valores de pista, la intensidad de pista, que de acá se pueden cambiar, de acuerdo a lo que informe la torre, y la pista en uso. En el caso de que la torre de control cambie la pista en uso, eso ya es un uso interno de ellos. El observador meteorológico, en este caso, no modifica los valores de pista. En este mismo sistema tiene las pantallas donde se arman todos los mensajes. Metar, para enviar informes a especie o corregidos. El Melt Report, el Special. Y una pantalla de configuración donde se van cambiando los diferentes datos que utilice el sistema, de acuerdo a los valores que tengamos, tanto para respetar lo que figura en el Ananiso 3, como se agregan también los valores que tengamos por convenios internacionales y por convenios nacionales. Si hay algún valor, por ejemplo, de visibilidad RBR, que es únicamente para este aeródromo, se lo puede agregar junto con los valores internacionales que sí o sí deben ser respetados. Entonces tenemos siempre los valores OASI, que son los que deben figurar, pero aparte podemos agregar valores propios. Además, el sistema tiene pantallas individuales, que son pantallas táctiles, en donde se puede cambiar el modo noche o el modo día, o sea, los valores con fondo oscuro, con fondo claro, y con diferentes valores de que nosotros podemos ir eligiendo, temperatura, presión, presión, para diferentes pistas o diferentes valores. En la otra pantalla tenemos valores de viento, que también podemos ir cambiando para las diferentes cabeceras o punto medio. Y, bueno, en este caso tenemos otra pantalla donde muestra la altura de la base de las nubes y también tenemos varios elementos para elegir. Ahí podemos elegir los parámetros que para el observador en ese momento sean más útiles.